Hola que tal amigos, soy Junior Muñiz, esto es F Radio, lo dijo Junior Muñiz Le voy a decir una cosa, hay una mujer alegando que perdió en la lavadora un billete de la lotería premiado con 26 millones de dólares ¿Cómo les quedó? 26 millones de dólares en una lotería la mujer dice que la lavadora le dañó el billete y ahora no hay como reclamarlo esta mujer de Los Ángeles que asegura ser ganadora de un premio de la lotería de 26 millones de dólares que perdió el billete o dijo que perdió el billete cuando lo dejó en el bolsillo de unos pantalones que puso a lavar, tras lo cual quedó destrozado y sin posibilidad de cobrar el premio informan en el día de hoy los medios locales de Los Ángeles el comprador del billete, ganador de los 26 millones de dólares era buscado por los funcionarios de la lotería de allí del estado de California ya que solo se podía cobrar hasta la medianoche del jueves 13 de mayo el boleto ganador del Super Loto Plus se vendió el 14 de noviembre en una estación de gasolina en la ciudad de Norwalk, en ese estado, en el este del condado de Los Ángeles y de mayoría latina Esperanza Hernández, empleada de la estación, le dijo al periódico White Earth Daily News que una mujer llegó el miércoles y le dijo a los trabajadores que se había puesto el billete en los pantalones y que había terminado destruido cuando puso la prenda a lavar en la lavadora el boleto ganador tenía los números 2336, 1231, 13 y el número que le daba el premio de los 26 millones era el 10 los funcionarios de la lotería de California aclararon a los medios locales que para cobrar el premio se necesita el ticket en físico y aunque la persona hubiera sido registrada por las cámaras del negocio ello no basta para verificar que sea el poseedor o la poseedora en este caso del billete ganador tras no poder confirmar a ningún ganador el valor en efectivo del premio de 19.7 millones de dólares después del pago de impuestos se transferiría a las escuelas públicas de California dijo la lotería en un comunicado el negocio que vendió el boleto ganó un bono de 130 mil dólares este no sería el único boleto ganador de una gran suma de super loto de California no ha reclamado en ese estado en el 2016 nadie se presentó con un boleto ganador para un único premio de 63 millones de dólares había sido vendido en una tienda del área de Jazz World en el condado de Los Ángeles el 8 de agosto del 2015 y finalmente el dinero fue entregado a las escuelas de California por lo menos el dinero no queda en manos del gobierno pasa a un fin muy muy bueno que es el mejorar las escuelas del condado nada que la señora se quedó sin su dinero lamentablemente imagínese cómo le hace esa señora no podrá dormir por buen tiempo 26 millones de dólares y simplemente por la dejadez lo dejó en el bolsillo del pantalón lo echó a la hora y la máquina de lavar ropa se lo dañó te enteraste aquí en Efe Radio lo dijo Junior Muñiz 링 f vents ah 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 a i